Queridos amigos, mi nombre es Andrea de Negri y si no tienes idea de quién soy es porque no me sigues en mis redes sociales. Pero bueno, el día de hoy voy a hacer un video largo, un trailer reaction del nuevo trailer de Deadpool and Wolverine porque lo ameritaba, tenía muchísimo tiempo que no hacía uno, así que creo que este fue el que me inspiró y yo dije claro que sí, merece, merece que se haga para esta red social preciosa que es YouTube. Así que, ¿qué les parece? Sí, menos la regla y le damos a la acción. El logo de Fox muerto es lo máximo. No, ¿otra vez? Oh dios, están abriendo una herida. Ok, el traje clásico, ya lo habíamos visto, es lo máximo, vean eso. Sí, sí, claro. ¿Calibur? Ok, no es Calibur, ¿su hija? Ya sabíamos que iba a ser Mad Max, ok. No sé si viva o tú muerto Algo de Polo de Polo de Polo de Polo de Polo. They know all the slang terms, they have a list. Even snowboarding? Even disco dust. One girl interrupted? Even force bump. Do you want to build a snowman? Yes! Wow! Wow, wow, wow! Ok, creo que nada, sabemos, entendemos y podemos reconocer que tiene muchas, muchas referencias a otras películas. No sé quién es este personaje, tal vez ustedes ya lo saben, yo no lo sé. No sé si es una especie de Caliban o su hija o un Caliban, una Caliban de otro universo, no lo sé, pero está muy interesante. No creo que sea Caliban. ¿Qué onda con la cantidad de referencias? Tenemos también como que una especie de guiño a Mad Max. Tenemos muchas cosas que van a estar pasando y van a estar sucediendo en esta película. Estoy muy emocionada, estoy muy, muy emocionada. Está increíble, está increíble. Me encanta volver a ver a Logan en algo así, o sea, bueno, a Jackman, obviamente. Me encanta volver a verlo en algo de acción. Finalmente creo que no es encasillar a los actores en ciertos personajes, pero es hermoso poder ver que interpreta nuevamente al personaje que los hizo grandes en algún momento, ¿no? Y volver a verlos y volver a ver que son tan grandes y que siguen haciéndolo tan bien y que siguen entregándolo todo. Y además él, que es un maravilloso, maravilloso actor, es maravilloso. Me gusta, me gusta, estoy muy emocionada. Y me encantaría que me dejaras en comentarios tú qué piensas, qué tal te pareció este tráiler, qué piensas acerca de él, si te gustó, si te emocionó, qué otras cosas tú lograste cachar, o sea, que quizás yo no, por favor, no lo olvides en los comentarios. Déjamelo en los comentarios porque te voy a leer y te voy a contestar. Así que, pues bueno, chicos, ya para no ser más largo este hermoso video mañanero, yo estoy despeinada, miren. Me despido, yo soy Andrea de Negri, síguenme en todas mis redes sociales, las cuales no sé dónde están apareciendo porque tiene años que no hago un video por acá. Pero bueno, les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Adiós.